Bienvenidos a este partido correspondiente a la jornada número 17 de esta división del Orgrupo I, el Real Madrid se va a enfrentar al San Sebastián de los Reyes. Muchas cosas que contar antes de que arranque el partido porque el Real Madrid ahora mismo es tercero con 43 puntos. Nos enfrentamos al decimosegundo, un San Sebastián de los Reyes que es decimoquinto. Pero es que el Atlético de Madrid en el día de hoy ha perdido su, en la jornada de hoy mejor dicho, ha perdido su partido frente a la Unión Adarbe 1-0. Un Atlético de Madrid que estaba dos puntos arriba, el Torrejón ganó su partido, importantísimo para los intereses del equipo de Tristán Celador. Portería para Álvaro Rodríguez, defensa de cuatro con Gonzalo Navarro y Gabriel Municio como centrales, Lezcano por la izquierda, Juan Casado por la derecha como laterales, Pablo Rojo por delante de la defensa en el doble pivote. Y Dani como pareja de centrales, Barril por la izquierda, Pablo por la derecha en el centro del campo. Doble pivote con Gaby Dani Fernández, izquierda para Mateo, derecha para Álvaro y en punta de ataque Beto y Raúl del Moral, delantero, que lleva nueve tantos, máximo goleador. Pues partía en esa posición después de los resultados, bueno pues detrás del Atlético de Madrid, pero bueno. Para Enaiz, Adrio, tocando de primeras, vaya jugada, vaya jugada, vaya jugada. El Real Madrid ahí la tiene Alex Mora, se le acaba dejando a Raúl. Raúl que puede buscar el espacio para el lanzamiento, línea de fondo, saca el centro. ¡Golazo! ¡Ay, qué golazo del Real Madrid! ¡Qué jugadita! ¡Cómo han hilvalado! ¡Cómo han hilvalado los hilos los jugadores del Real Madrid! Un pase, otro pase por aquí y al final contemplanza para que Raúl pusiera un centro maravillamente a la cabeza de Rubén López. Para el primero se adelanta el Real Madrid. De momento con este gol volvemos a ser líderes. Bueno, muy buena jugada, ¿no? Mucha gente en el área, jugada rápida, buen centro del lado derecho dentro del área. Y al final, bueno, pues Rubén López con la cabeza, hace uno de los equipos más fuertes de la categoría, del grupo. Bueno, pues no hay mejor forma. La esconde el extremo del Real Madrid, la pone por bajo con criterio para la subida del Ezcano, que va a poner el centro. ¡El remate! Se marcha, desviado de Alex Mora. Vaya dos delanteros que tiene este equipo, Alex Mora y Juan Pacas. Sí, uno de los jugadores. Mira, mira como la caza, ¿eh? Que ya desconocemos. Se le anticipó en el último instante Pablo, pero la saca mal, es para Adri. Va a poner el centro Adri, de línea de fondo, pues puede ser el pase de la muerte atrás. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! En Aids se le escapó después de una jugada maravillosa. Y ahí, bueno, lo de Adri. Sí, pues es que ahí además, sí, Adri, Adrián es... Con Gonzalo Navarro, la tiene el Ezcano. Ezcano, que bien la dejó pasar a Adri ahí. Sí, ¿no? Y la tocó con la mano con Pablo. Bueno, pues amarilla para... Que dejaba aquí, lo vamos a ver, buen control, control, sí, la toca claramente, además, se iba y falta peligrosísima, ¿eh? Alex Mora, ya le vemos ahí, puesto y dispuesto. Su gol, su gol número 15, de momento. Ayer, a la infantilá con el Torrejón, precisamente. ¡Para que pueda llegar, Raúl! ¡Uy! Para mí, penalti, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! Ha habido un agarrón o un polster que es ahí, que le ha frenado. Sí, 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 no, no. Porque, vamos. No, no, no sale el Mora. Es Raúl, Raúl Cañada. Y lo vemos, es que le agarran claramente, tiene la ventaja. Una vez que va a rematar... Y bueno, tienes un gol a favor, prontito del partido, que te da tranquilidad, así que... ¡Uy, qué pena! ¡Uy, qué pena! ¡Uy, qué centro! Se queda el balón suelto y Alex Mora. Era tan bueno el centro. Y ha salteado a los rivales. Esto, esto lo iba a decir, ¿no? Pero yo creo que no espera Alex Mora, que le va a llegar el balón con... A veces tan cerca de portería ahí, cuando tienes tantos jugadores del equipo... ¡Vamos a ver, ahí el lanzamiento! ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Uy, qué golazo del Real Madrid! ¡Cómo la ha pegado para el segundo gol! El conjunto entrenado por Tristán Celador. El pase es denied. Y ahí Raúl, pues que no hace prisioneros. Prisioneros la golpea con virulencia, con fuerza para el segundo. Nos merecíamos el segundo, Quique. Sí, yo creo que el cadete velar, ¿no? Y luego finalizar y ha golpeado de primera con el interior de la pierna derecha y ha hecho un golazo por toda la escuadra. Ha sorprendido, yo creo, a José Sánchez, el portero de Sanse y hace el 2-0 para... Tienes que defender a Adri, ¿eh? ¿Sabes que ese día...? No, no, es lo que te apuntaba, claro. Tienes que... Un jugador... ¡Uno contra uno! Vamos a ver a Alex Mora y no le cogió la rosquita con el interior. Sí, la intención era muy buena. Claro, al final tiene el equipo, los rivales, en uno contra uno o le aguantas o tienes que esperar o intentar hacer algo mal, ¿no? De inicio yo creo que no lo van a hacer, pero según vayan pasando los minutos, pues probablemente arriesguen un poquito más y puedan recortar. Raúl, 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 puede dar el pase atrás... O esto, o que llegue el tercero. Y el tercero del Real Madrid lo suma el máximo goleador del Real Madrid con este, el segundo máximo goleador de la competencia, gol número 15 de Alex Mora y el pase de Gabriel Municio es para ponerle un monumento. Sí, es lo que hablabas antes, ¿no? Quizás es una de las cosas que Tristán Cerrador haya podido incidir en el banquín, en el descanso hacia los jugadores del KDTB, ¿no? El balón de los centrales, ya que por dentro están teniendo... El balón que bota en el área, no la caza ningún jugador del San Sebastián de los Reyes, en la esqueda, finalmente Adri busca el lanzamiento, Adri cruzado, intentaba llegar de segunda opción. Raúl, se está ajustando el KDTB y cuando este equipo se divierte... Sí, sobre todo porque el segundo gol es verdad que ha hecho que el KDTB... Precisamente que controle el balón en esa esquinita ahí. El balón se le queda a Knight, de Knight, lanzamiento de Knight... ¡Oy! ¡Qué golazo de Knight! ¡Cómo la ha cazado! En control hueco y vaya golazo, cuarto en la competición. Se toca la bota, yo si estuviera ahí también tocaría esa bota porque cómo es... Vaya golazo de Knight Hernández. Aquí vemos buen... El control orientado es medio gol. El control orientado le saca ese metrito. Sí, 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 pero el control orientado el pastor en medio gol para luego finalizar con el golpeo que tienen Knight, ¿no? Pierna derecha, cruzado, a la cuadra... A toque no la bota, el césped, ¿eh? Correcto. Todo bien. Sí, sí. Le ponemos buena... Si fuéramos aquí como un concurso sacaríamos la tablaza de 10, ¿no? No bajaría de 8. Aquí es que no se ve, pero muchas veces que no se te escucha... Tienes además los bolis de colores que siempre te lo digo. ¡Uy! ¡Que pase para David Jiménez! Vamos, David Jiménez la dio con la puntera. Acabo atrapando a José. Hasta cinco colores tengo, ¿eh? ¿Y los tienes claros para que es cada cosa? Sí, ¿no? El amarillo para el equipo local, el naranja, André Hernández, ¿no? Ayudando a Juan Casado en esa última... Hoy la que ha hecho, la que ha hecho Juan Baca. Si no había espacio, el pase para Jiménez. ¡Ay, qué pena el lanzamiento! Dice David Jiménez que ha tocado el balón jugador del Sanse. Ha hecho... Es que de este tipo de jugadas a Juan Baca le hemos visto muchas. ¿Qué tiene? ¿Piernas o...? Parece que lo hace de manual. ¡Qué bien la ha hecho! Y qué bien se la lleva Alec Hernández. Sigue Alec Hernández. El pase atrás... Vamos a verlas al bojo. Se vaya paradón se ha hecho. Y le ha arrebatado el tanto que estaba hecho Juan Baca. El balón aquí lo vemos con la pierna izquierda. Mira, mira, pero cómo se la lleva, ¿eh? Sí. Y luego cómo encuentra el pase. Qué bien maneja las dos piernas, ¿eh? ¡Ahí va! Además ese tipo de acciones que vas conduciendo con la pierna... Pitará enseguida ya el final de este partido. Vamos al córner. Ota, ahí le envío... Bueno, pues... Uy, pues... Tengo dudas, ¿eh? Salió, bueno, igualmente... Al final no da nada de descuento. Bueno, Quique, hay nuevo líder en la división de Norte. Sí, importantísimo, ¿no? El KDTV. Efectivamente. Bueno, pues los goles de Rubén, de Raúl, de Alex Mora y de Knight para este 4-0 con el que el Real Madrid recupera el liderato de este grupo primero de la división de honor. Un placer contaros esta victoria del Real Madrid por 4-0 frente al Sanse. Nosotros lo dejamos aquí, pero va a seguir el fútbol de cantera a continuación.